¿Castigo? Cadena perpetua, eso es lo que le esperaría un par de sujetos señalados de haber asesinado a dos menores de 13 y 15 años que defendían a su mamá de un ataque en zona rural de Valledupar. Desde el domingo venimos siguiéndole la pista a este caso, pero antes de hablarles de la acción de la justicia, esta es la historia de un crimen que necesita un duro castigo penal. El pasado domingo 25 de julio, Valledupar se vistió de luto tras el cruel asesinato de dos adolescentes de 13 y 15 años en la vereda Camperucho, zona rural. Según información de la familia, los dos hombres armados con cuchillos llegaron hasta la finca donde estaban los hermanos con su mamá y tras preguntar por un tío de los menores, agredieron a quienes estaban en la vivienda. Me sacaron por el cabello a agredirme, planearon a mi sobrina y él se metió a uno de mis niños a defenderme. Los niños, al percatarse de que su mamá estaba siendo golpeada, habrían intervenido y en medio de la pelea recibieron múltiples heridas con arma blanca. Gracias al aviso de vecinos que se percataron de la situación, uno de los agresores fue capturado minutos después del crimen. Mis niños eran unos niños inocentes, no se metían con nadie de casa, paraban ahí conmigo, su hermanito de nueve añitos quedó vivo porque mi hijo se montó en el techo de la casa. Tras varios operativos y por la presión de la policía, el segundo implicado se entregó ayer martes en la vereda Nueva Flores, jurisdicción de San Diego en el Cesar. Las exequias de estos hermanos se realizaron ayer en la tarde en Codasi.